Con aceite termina para Señor, con aceite termina para Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite termina para Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, con aceite termina para Señor, con aceite termina para Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite termina para Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con aceite termina para Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite termina para Señor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste Nascido 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 Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. ¡Unete más, unete más! ¡Ya amaremos! ¡A Dios del cielo! ¡A Dios padre! ¡O se creció! ¡Unete más, unete más! ¡Ya amaremos! ¡A Dios del cielo! ¡A Dios padre! ¡O se creció! Y acá se goza cuando está alabando al Jehová, y acá se goza cuando está alabando al Jehová. Y acá se goza cuando está alabando al Jehová, y acá se goza cuando está alabando al Jehová. Y acá se goza cuando está alabando al Jehová. Alabando al Jehová, y acá se goza cuando está alabando al Jehová. Y acá se goza cuando está alabando al Jehová. Y acá se goza cuando está alabando al Jehová. Y acá se goza cuando está alabando al Jehová. ¡Cantas veces, Señor, perdonaré! 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 estar contento, porque yo sabía que había traba ahí, había un problema. Ustedes saben, yo tengo mi madre, tiene 87 años, y ella nunca ha reconocido en su día en que ella mintió. Pero uno siempre tiene la esperanza que llegue la hora que reconozca. Ahora no es por exigirle, yo no tengo problema ya. Pero uno siempre está esperando qué es lo que Dios va a hacer. Entonces mi hermana había traba, yo sabía que había un problema, y ahora Dios lo ha recogido, y entonces en eso debemos estar, pero muy agradecidos. Dios siempre nos da una oportunidad. Amén. Así que todos los hermanos que están aquí, que tengan algún problema con su familia, sigan esperando. Amén. Lo que Dios haga, Él lo hace bien. Amén. Ella siempre que podía venir a este lugar, venía. Si no, iba donde nuestro hermano Gabriel Basuarto en Matuco. Pero ahí estaba entre los dos lados, y le damos gracias a Dios que si Dios la ha recogido, sea una gran bendición por ahí. Para mí, en mi tiempo, yo la conocí bastante, estuvimos bastante compañerismo, y fue una gran bendición, y espero que también para ustedes que la conocieron aquí de vez en cuando, también haya sido una gran bendición. Amén. Nuestro hermano Humberto, Humberto, se me olvida el apellido. El Zapatero, él me llamó esta mañana temprano que no había venido a la reunión porque, por su tos, por su resfrío que estaba muy fuerte. Y mi esposa que se está recuperando, le damos gracias a Dios porque hizo todos los exámenes estos días, y lo que pensaba que tenía, no lo tiene. Amén. Pero tiene otras cosas que tiene que sacar. Hay un principio de asma en ella, y una infección urinaria. Bueno, todo eso es tratable, así que a él le damos la gloria y le damos la honra. Lo que se pensaba de la neumonía, no hay nada ya. Lo que se pensaba de este asunto del azúcar, tampoco está normal. Incluso le quitó al médico un remedio que están tomando para prevenir, el hipoglucina. Se lo quitó porque no era para que lo tomaran. Y lo otro para que se limpiera el oído porque tenía ciertas cosas adentro que se las desestabilizaron. Le estuve aconsejando que a lo mejor la gente a veces se limpia mucho con sus tapones y se le va acumulando, eso se hace adentro y después se hace un rollito adentro, infección y la persona anda como que anda mareada. Así que Dios le bendiga, Dios le ayude. Así que también ella está esta mañana orando en la casa, escuchando la palabra y que ojalá sea una gran bendición. Bueno, nos visita nuestro hermano Parra, que él ya está pastoreando ahí en este lugar de Osorno. Yo creo que puede contarnos alguna bendición. Amén. Amén. Yo creo que hay un solo hermano Parra aquí. Amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor hermano. Estoy contento de poder estar en este lugar. La verdad que no importa hermano cuánto uno pueda estar aquí en este lugarcito, en este púlpito, pero siempre hay algo que, no sé, a mí por lo menos me duele el estómago y cosas. Amén. Pero eso es esta carne. Tenemos escritura que Dios nos enseña, nos dice que este Evangelio sobrenatural y esta palabra sobrenatural no es para esta carne. Amén. Esta carne no puede ni entenderla, ni obedecerla, no puede captarla si el Espíritu Santo no entra ahí. Amén. Amén. Y damos gracias a Dios porque mientras Dios nos tiene en este proceso, es maravilloso, hermano, de poder que Dios nos esté intruyendo, esté teniendo misericordia, no mirando nuestras fallas, todas nuestras faltas, todas aquellas cosas con las cuales le fallamos a Él. Pero Él no está preocupado de eso. Está preocupado de que usted y yo anhelemos, deseemos, anclemos con todo nuestro corazón poder serle fiel a Él. Amén. Poder hacer lo mejor para Él y rendir nuestro todo para Él. Eso es lo que Él está mirando en su corazón. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Bueno, porque la obra es de Él, no es humana, no es del pastor, no es del predicador, es la obra del Espíritu Santo ahí adentro. ¿Cuánto usted le puede amar? ¿Cuánto podemos amarle a Él? Amén. Porque eso mostrará, hermano, de adónde viene usted, de sus pensamientos eternos o de sus pensamientos temporales. Entonces Dios, hermano, se está mostrando a través de su palabra para despertar ese nacimiento. Amén. Y damos gracias a Dios por eso, hermano, porque es su gracia solamente que nos tiene en pie. Y la verdad es que damos gracias a Dios, el pastor me decía ahí ese comentario de las bendiciones que hay allá. Y realmente Dios nos ha bendecido, hermano, porque la verdad es que allá son unos preciosos hermanos que han tenido muchas batallas, sus altas, sus bajas, y la verdad es que son como dos o tres grupitos que habían ahí. Y bueno, cuando hay grupos, hermano, una familia por aquí, otra familia por allá y otra por allá, hay conceptos, hay ideas, hay pensamientos, hay batallas, hay luchas internas, el enemigo se mete. Porque mientras Dios no tome control, hermano, entonces eso es lo que el Espíritu Santo, hermano, por misericordia, por gracia, ha estado sacando esas cosas, limpiando esas cosas, ordenando esa tierra, y eso lo ha hecho Dios, hermano, porque yo mismo soy bendecido en eso, porque Dios en su gracia lo hace. ¿Para qué, hermano? Para que pueda haber una limpieza. Saber que nosotros, hombres, mujeres, no importa quiénes seamos, no importa los años que estemos aquí, hermano, no importa cuánto conozcamos esta palabra con esto, no nos va a servir, hermano. Ni los años, ni el conocimiento, nada le va a servir, ningún don le va a servir, hermano. Tiene que ser Él, Él solamente, Él, sólo Él, que tiene que tomar control, ¿amén? Y damos gracias a Dios por eso. Así que Dios ha estado haciendo cositas allá maravillosas, como decía la alabanza, hermano, cosas simples, pero vemos a Dios. Porque Dios camina en simplicidad, ¿amén? No es para que nos enaltezcamos tanto de los misterios y las cosas tremendas que Dios nos ha dado en este mensaje, pero en la vida simple, hermano, donde Dios nos puede permitir que vamos creciendo, que vamos entendiendo, vamos captando de qué se trata esto, en una relación entre usted y Dios, Él que nos llamó y nosotros, ¿amén? El que tuvo tanta misericordia, hermano, y que Él hizo un sacrificio tan grande allá en la cruz. Hermano, eso que pasó ahí en el Calvario, hermano, nos da, si usted lo mira bien, bajo oración, bajo genuino arrepentimiento, eso tiene que llevarlo a una muerte. Porque Él murió y usted se bautizó en el nombre de Él para ser sepultado en un acto de obediencia. Eso no le salva, pero si hemos sido auténticos, hemos sido veraces y ha habido sinceridad, hermano, Dios tiene que resucitarnos, levantarnos a una vida victoriosa. Ningún diablo lo debe dominar, ninguno, hermano. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Satán, esa bestia, no tiene ningún poder. Legalmente no lo tiene, hermano. Debemos creer la obra de Dios, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso sí, hermano, legalmente autoriza al creyente a andar en victoria. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Andar en victoria, andar en el Espíritu. Gloria al Señor. Así que es maravilloso, hermano. Por eso ahí, creo que 1 Tessalonicenses 5, 23, Él dice que nosotros debemos cada día prosperar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Porque usted es una trinidad. Dios es una trinidad. Él tuvo que vivir en esa trinidad, hermano. No que Él sea trino. No existe tal cosa. El diablo tomó eso y engañó a la humanidad. Los millones, los millones están ahí. Dios nos sacó de ese engaño terrible. Amén. Es un solo Dios. Pero Él tuvo que hacerlo, hermano, para que Él pueda caminar como Padre y como Hijo durante 33 años para poder mandar y enviar el Consolador. Para que el gran Consolador, el Maestro, pueda penetrar cada corazón, dirigir cada corazón para enseñarnos esta palabra, hermano. Mostrarnos que tiene que haber una realidad. Y Él nos va a llevar en victoria. Amén. Para eso vino el Espíritu Santo. Para sacarnos, hermano, de nuestra postración, de la religión, de la humanidad, de todo lo que somos. Porque como decía mi hermano, somos una falla completa. De aquí hasta abajo, completa. Si hay gente que no lo puede captar, hermano, que terrible. Pero somos una falla. No podemos evitarlo. El profeta dijo, cuando usted diga que este hombre, tal hombre, o tal predicador, tal hombre, un hombre tan ungido, es tan bueno, es tan aquí. Usted nunca hable nada bueno de Él, dijo. Porque cuando usted habla algo bueno de un hombre, no existe. Amén. No hay tal cosa, dice el Espíritu Santo, hermano. ¿Ve? Así que, ¿dónde quedamos, hermano? Porque Él, hermano, es un Dios celoso. Él es el único. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Aleluya. Santo es su nombre. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude, hermano, a ser veraces. A entender, hermano, que estamos en una lucha. Satán se esconde muy bien en nuestros sentidos humanos. Pero aquí el Espíritu Santo baja, toma al ciervo, toma al ángel, y envía Hebreos 4.12, y saca a esos diablos. Amén. En esos sentidos humanos. Yo por ahí tengo una escritura, hermano, no, perdón, no estamos predicando, hermano, pero usted sabe, estamos recordando solamente. Que Dios, hermano, Él dijo, al Espíritu Santo, que Satán está, cada vez que nos reunimos, cada vez que los hijos de Dios se reúnen, Satán está aquí. Escondido aquí, hermano, ven, entonces usted debe tener, necesita, yo necesito, todos necesitamos que el Espíritu Santo sea real en nosotros, para sacar a esos diablos, porque usted y yo somos llamados a reprender, sacar, resistir, todo demonio, bajo las plantas de sus pies. ¿Lo crees? Amén, hermano. Porque eso lo hace Dios, no lo hace usted, no lo hago yo, Él lo hace. Y debemos creer que usted está creciendo, en la medida que obedece, que se rinde, que se entrega. Cada día en la oscuridad, hermano, hay más tensión, hay más pecado. Pero, si pudiéramos ver eso, hermano, es tremendo. Entonces, necesitamos que Dios sea más real, cada día. Y para que Él sea, Él, para que Él me revele, Él sea real en mí, necesitamos revelación. Perdón, pastor, que necesitamos esa revelación. Para que haya revelación, tiene que haber muerte. Tiene que, el cristiano, el Hijo de Dios, matar naturaleza. Amén. Matar esta naturaleza. Dios nos ayude. Yo digo todas estas cositas porque eso es lo que Dios nos está dando allá, como Dios está bendiciéndole a usted. Dios nos está bendiciendo de esta manera allá, dándole duro a este, que este tiene que morir. Del todo, no una poquita, el Señor murió completamente. Usted debe morir totalmente, yo debo morir totalmente. Dios nos está ayudando para eso, hermano. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, llevándonos a una muerte, llevándonos a una crucifixión. Tomando lo que dijo Dios, porque lo dijo Él. No lo dijo el ministro, no lo dice ningún pastor, ningún hombre, hermano. Lo dice el Señor y Él va a vindicar esa palabra. Si la podemos creer. Amén. Así que Dios nos esté ayudando. Allá hay algunas hermanitas, algunos hermanitos nuevos que Dios ha ido allegando. También hay algunos que han caído, hermano, en batalla. Como usted sabe, el traje de la iglesia, hay heridos también, algunos que han quedado en el camino. Gracias a Dios son los menos de uno, dos. Dios, pero Dios ha ido agregando. Pero para mí lo más, hermano, la bendición más grande es que Dios nos esté dando entendimiento de lo que debemos creer. Porque hay una forma de creer este mensaje. No es de cualquier manera. No es a mi humanidad. No es como yo quiero, ni como usted quiere. Es a la manera del Espíritu Santo. Ahí está la bendición, hermano. Por eso que yo necesito morir más. Amén. Y eso es lo que Dios, por su gracia, hermano, como yo sé que Dios también está lidiando aquí. Está llevando al ministro. Está llevando a estas ayudas idóneas que Dios ha levantado en este lugar. Para sacar adelante esto, hermano. Y Dios pueda obrar, hermano. De tal manera que haya gente, hermano, porque Dios está encima de nosotros. Si un profeta podía decir, hermano, estamos bajo una presión. Qué terrible, hermano. ¿Cuánto debiéramos ver eso nosotros? Para irnos al piso y apoyar al ministro y orar por las ayudas y agregarnos, hermano. Porque Dios no tiene más manos, más pies, más vistas, más ojos que usted, hermano. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano. Dios nos esté ayudando. Bueno, quiero entregar saludos de todos, cada uno de mis hermanos. Tuvimos reunión el día viernes. Y, bueno, lo entrego en el nombre del Señor. Saludos de Osorno, cada uno de mis hermanos. Dios les bendiga ricamente. Dios les guarde muchas bendiciones. Dios les guarde. Amén. ¿Cuándo estamos contentos, mi hermano? ¿Cuántos saludamos a los niños que es un día, me han dicho que es un día del niño? Pónganse de pie, pues, muchachos. Pónganse de pie también ustedes, hermano. Ustedes no sientan vergüenza si dicen, niño, aquí tengo mi hija de 31 años, que me estaba cobrando regalos para hoy día. Y la otra, de 37 años, también me estaba cobrando regalos. Mire, dos niñas de 31 o 37. ¿Y qué edad tienes tú? ¿13? Amén. ¿Tiene algún canto para que los canten, hermano? Amén. 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 ¡Gracias! 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 Son espirituales Nos ponemos de pie entonces Padre te damos las gracias Te amamos Te bendecimos Estamos contentos Y estamos agradecidos Aunque sabemos que hay hermanos Que están en velatorio Padre Están al lado de nuestra hermana Frecia Flores Tú seas guiándolo Guardando a mi hermano Mateluna A los hermanos Nuestra hermana Lidia Y a todos los que están allá en aquel lugar Seas tú bendiciéndole y prosperándole Y reconociendo Padre Que sin ti nada somos Te amamos y te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Y ahora nosotros prepáranos Señor Para recibir tu palabra Que tu palabra es viva y eficaz Y más penetrante Que toda espada Te ruego por cada hermano y por cada hermana Que esta mañana han venido Que seas tú bendiciéndole Seas tú prosperándole Y los hermanos y las hermanas Que están en sus hogares Señor enfermo Escuchando tu palabra Que sea una gran bendición para Él Te lo pedimos por tu gracia Por tu amor En el dulce nombre En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Vamos a abrir la Biblia En el mismo versículo que abrimos Mateos Mateos capítulo 11 Versículo 25 Y también damos gracias a Dios Dios porque mi hermana Veo a mi hermana que llegaron Que andaron Dios le dio Un pequeño tiempo para visitar Arequipa Este lugar de Machu Picchu Y ahí yo la vi con una hermana Peruanita Ah y dije Le puse ahí Mis cholitas Como están Porque así le dicen A mi hermana peruana Así que Dios le bendiga a mi hermana Amén Ojalá que Hayan dado Muestro estimulo Y donde han dado Y sea una gran bendición Amén Mateos 11 25 En aquel tiempo Respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor Del cielo Y de la tierra Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Amén Y las revelaste De aquel A los niños Porque a un hombre Sabio Entendido No le puede revelar Amén Si Padre Si Padre Porque así Te agradó Amén Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi Padre Y nadie conoce al Hijo Sino el Padre Ni el Padre Ni el Padre Ni el Padre conoce alguno Sino el Hijo Y aquel Y aquel A quien el Hijo Lo quiera revelar Amén Gracias Peleada Y esa gran batalla Esos grandes problemas Están desarrollando Ahorita mismo Amén En medio nuestro Señor Te amamos Y te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento Mi hermano Y esperamos Que esta mañana Dios nos sea ayudando Yo cuando Estaba leyendo Este mensaje Dios mismo Dios mismo Escondiéndose En simplicidad Y encontré Este parrafito Dice aquí En el 106 Las mayores guerras Que ocurren Son espirituales Y yo nunca Había pensado eso Mi hermano Usted sabe Que yo Todos nosotros Estudiamos Vimos la guerra Nos encantó La guerra Del pacífico Nos encantó La guerra Con los españoles Nos encantó La guerra Con los mapuches Mi hermano Nos encanta Tener a un lautaro Mi hermano En el museo De Francia Como uno de los Grandes Estrategas De pelea ¿No cierto? Bueno Los que les gusta La historia Lautaro Fue uno de los Más grandes Estrategas Que están En el museo De Washington Y su siervo El profeta Está considerado Uno de los Más grandes Generales De este siglo Hay un Hay un mensaje Que los hombres Escribieron Los diez Más grandes Generales ¿Y por qué Se llaman Generales? Porque ellos Fueron hombres Que ni un demonio Se paró Al frente De ellos Y yo creo Con todo Mi corazón Que Dios Tendrá que Levantar Nuevos Generales ¿Cuántos Dicen Amén? Amén Porque la palabra De Dios Dice En mi nombre Echará Y fuera Demonio Y ya ve Que en esta edad Mi hermano Los hombres Aunque no quieran Reconocer Todo lo que Él predicó Pero pudieron Ver Que ese hombre Este Les predicaba Lo que estaba En la Biblia Amén Lo que ellos No podían vivir Amén Y lo más grande Que Dios Podía bajar Atrás de él Y revelar Lo que está Escondido Amén En los corazones De la gente Amén Amén Entonces Lo consideraron Uno de los más Grandes Generales De todos los siglos Son diez Grandes hombres Que están Considerados En ese libro Ese libro Se me extravió Mi hermano Lo tenía de regalo Y se me extravió Pero Dios Nos bendiga A cada uno Amén Amén Yo creo que El general En jefe Es el señor Jesucristo Amén Dice su siervo En el mensaje Poniéndonos Del lado de Jesús Dice nosotros Somos los capitanes Amén 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 Cuando está hablando El pastor Porque el capitán Es el que va Al campo de batalla Amén Amén El profeta En general Y el comandante En jefe Es el señor Jesucristo Amén Amén Dice ahora El general Puede dar una orden Pero el comandante En jefe La puede cambiar Amén 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 Por eso que su siervo Cuando predica Ahí en el mensaje Poniéndonos Al lado de Jesús Él dice Damos gracias a Dios Porque estamos teniendo Estos cuarteles generales Amén 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 Estos cuarteles De avanzada Amén Y así como Dios Un día Nos movió A ir a Osorno Yo nunca Tuve el pensamiento Ni la idea Ni el deseo De predicar Para el sur Porque había Muchos ministros Que van para el sur Hay muchos hermanos Que están En el sur Y mi hermano Con obra Amén Y dije yo ¿Para qué vamos a ir A abrir una obra De nuevo? Entonces Cuando mi hermano Mi hermano Carlos Sintió El jalón De ir a hablarle A su familia Y de saber Donde estaba su familia Porque él quedó Abandonado Por medio de una tía ¿No es cierto? Y lo pidió Nuestra hermana Teresa Y su madre No los crió Mi hermano Fue el que los vendró Y su padre también Pero el que los crió Fue la hermana Teresa Pero llegó un día El jalón En su corazón Sintió Mi hermano De buscar su familia Amén Como muchos de nosotros Yo principalmente Que estoy aquí parado Somos Como treinta y tanto hermanos Y no los conozco a todos Pero no tenía deseo De buscarlo Amén Pero llegará una hora Que Dios me colocará Para él no hay nada imposible Como conozco varios de ellos Pero Dios Colocó en su corazón Y fue con la hermana Tere Ahí a este lugar De De Osorno Y no No sabían nada Sabían que por ahí Había alguien Pero Alguien le había dicho Que por ahí había un familiar Pero no sabían Cómo llegar Pero como Dios Es que hay guía Amén Amén Y Osorno es grande Mi hermano Tiene alto campo Mi hermano Y Dios Mi hermano Ahí en la plaza Le colocó una persona Y lo llevó Amén Amén Porque Dios Nunca nos va a desamparar Amén Dios tomó A mi hermano Y lo llevó A la plata En 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 Buenos Aires Y llevó Y llevó El mensaje A su papá Y a sus hermanos Que estaban allá Y todos entraron A la palabra Amén Yo creo que De ser glorioso Para una persona Que lleva un deseo ¿Cuánto estamos deseando Que aquí nuestra familia Llegue? Lo cierto es que Es un deseo Amén Yo como Como desearía Que mi primo Llegara O llegara A mi hermano O llegara A otro Me encantaría Pero él salió Con esa misión Y fue Y les predicó Y todos entraron Y su hermano Que estaba en Puerto En Puerto En Osorno Llegó ahora A conocerlo Entonces le dije Hermano Hermano Lleve al hermano Y entréguelo ahí En el tabernáculo De ovejería Y los hermanos Pensaron Que eran espías Míos Y lo echaron Y no lo recibieron Bien Bueno Como los hermanos Vieron ese asunto Ya Hablé con el hermano Vega Hugo Vega De Freire Para que recibiera A mi hermano Y tampoco Y después hablamos Con nuestro hermano Héctor Pino Héctor Pino Que está en Puerto Montt Trabajó un año Con los hermanos Y viene y me llama Y me dice Hermano Flores En Osorno No hay nada Olvídese de Osorno A los 15 días Sale mi hermano Pedro Mire que Que está solo Que va 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 Que hago Dije yo Le mando la invitatura Le mando mensaje Y así hago la cosa Que Dios vaya moviendo Hasta que un día Le dije yo Si Dios me mueve Voy a ir Y cuando fui Uh Tenía los parientes Tenía todos juntos Mi hermano Y empiezo a predicar Hermano Y todos contentos Entonces yo dije Pero como mi hermano Me hago la pasante Que no hay nada Y es que hay gente Entendió el papá De la De la hermana Gloria Y la hermana Gloria Y más los familiares Ollente Contento Mi hermano Entonces le dije A mi hermano Pedro Vamos a arrendar Un par de piezas Y ahí vamos a comenzar A tener reuniones Y ya no arrendamos Una pieza Sino que arrendamos Una casa Por dos años Y arrendamos Una casa Por dos años Solamente Estaba el hermano Pedro Mire Y la hermana Gloria Y el papá Y el papá No puede ir Todo el tiempo No se podía mover Mucho de la casa Él murió Creyendo la palabra Y se bautizó En este nombre ¿Cuántos lo creen? Y luego de eso Le dije hermano Vamos a orar Porque mi lema es Que si hay un hermano O dos hermanos En un lugar Dios tiene un lugar Para adorar Vamos a orar Y lo pusimos a orar Traje la oración A la iglesia Y empezaron Los hermanos aquí Quizás a orar Algunos No todos No puedo decir Que todos hayan orado Si han orado todos Le damos gracias a Dios Amén Y Dios Mi hermano Hizo una cosa Pero maravillosa Dios hizo una cosa Gloriosa Hermano Cuando el hombre Mira Y dice que no hay nada Es porque ese hombre Nunca Nunca Mi hermano Está mirando a Dios Amén Está mirando a Natura Amén 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 Cuando usted Va a su casa Y mira a Natura Mira a su familia Y dice que en ellos No hay nada Usted está mirando Lo que ve Amén Amén Pero nosotros Tenemos que creer Que es Dios El que hace la obra Amén 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 No es usted Amén Amén No soy yo Porque aquí tenemos Nos encontramos nosotros En una guerra Amén Amén Aquí es una guerra Espiritual Amén 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 Y muchos de nosotros Sabemos Comprendemos Como yo le decía Tiempo atrás A los hermanos Cada vez que uno sale De la iglesia Y va a otro lugar Dios lo bendice Lo prospera Oh La iglesia Está en aviamiento Dios baja en sanidad Dios baja en discernimiento Y nos encontramos acá Con la iglesia local Que uno o dos Fueron en el río Y por qué uno o dos En la iglesia local Fueron heridos Porque el diablo Ataca al más débil Amén 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 O ataca al más débil De la casa nuestra Amén 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 Pero él no se va a quedar Tranquilo Así es Amén Cada vez que usted Hable de la palabra Tenga cuidado Porque sabe que detrás de eso Viene una guerra Amén 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 Usted se mete En el terreno Del diablo Amén Y aguante el corcoveo Amén 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 Aguante la crítica Amén Amén Aguante la burla Amén 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 Porque tiene que estar Bien parado Amén Que lo que usted Está testificando A la otra persona Sea vida Amén Amén Porque si no es vida Lo que usted Está predicando El diablo Te va a hacer Tira Triza Amén Y no va a tener fuerza Mi hermano Para seguir Hablando la palabra Amén De una gran guerra espiritual Nuestro reino No es natural Vimos el viernes Nuestro reino es sobrenatural Dice su siervo Dice cuando un hermano Una hermana No testifican No hablan de lo que Dios Ha hecho en su vida A los dos o tres meses ya están fríos Tibios Se empiezan a enfriar O sea Quiere decirle Que la parte familia La parte intelectual La parte del trabajo La parte del juego Lo va agarrando, lo va sacando afuera Por eso Yo me alegré mi hermano Me alegré Este viernes fui O este jueves Fui a jugar tenis Y fui con un caballero Un hermano Que antes Jugábamos mucho con él Y le hablamos del evangelio Y su esposa Iba al evangelio Y empezamos a hablarle Y de repente Él entendió Estaba tan contento Cuando entendió Que me trajo un buzo de regalo ¿Cómo nos va a sentir contento? Yo me sentí más contento Me trajo un buzo de regalo Entonces estos días Me llamó por teléfono Caso podíamos entrenar Y fuimos Y dijo Si lo podía pasar a buscarlo Lo pasamos a buscarlo Y lo veo Que sale con la guitarra ¿Qué es lo que pasa? Yo ¿Qué es lo que pasa? Pensando Luego llegamos a la cancha Me dice Vamos a orar Porque nosotros estamos viejitos Hay huesitos que nos desgada Hay problemas Claro hermano Yo a los hermanos Que juegan a la rueda Le digo que siempre oren Así que oren hermano Yo qué Yo qué Oren por calma Y oró Bajó con su guitarrita Y echamos la cancha Yo me saqué a Martí No, no Tengo unos deseos Tremendos Hace mucho tiempo Me dijo Él tenía unos deseos grandes De cantarle aquí Un chorito al señor Y cantó un chorito Un himno Que yo también lo sé Ven Lo que era algo natural Se transformó en algo espiritual Pero nosotros no queremos lo natural Los creyentes Los verdaderos creyentes Los carnales queremos más lo natural Menos lo sobrenatural Y él estaba tan contento Mi hermano Hablándome Dijo Tenía un hijo Que yo lo conocí Ese niño chiquitito Guatoncito Y ahora el chico Y ahora el chico tiene 26 años Y casado Saludé a su señora Y yo pensaba Yo pensaba que tenía unos 18 años No 26 ¿Cómo pasa el tiempo? Uno no siente el tiempo Amén Y pasó el tiempo Y pasó el tiempo Mi hermano Y Dijo Yo estaba orando por mi hijo Porque Él pertenecía al coro En la iglesia Pero era fanático De las motos Llegó a tener dos motos Y la última La última Cuando ya Se estaba alejando Deslizando Un camión Alcanzó a frenar Hermano Y la moto Se le iba al lado Y a él lo llevó En la rueda Tendría que El camión A él lo matado Pero me dijo Dios es maravilloso Dios lo dejó con vida Y ahora está perseverando Miren lo que puede ser La oración de un padre Hacia un hijo Que está esperando ¿Cuántos padres Que estamos esperando Con nuestros hijos Que están afuera Dios los cuide Pero no queremos Tanto que Dios los cuide Que Dios los traiga Lo que estamos deseando Que Dios los traiga Al evangelio Ahora usted dirá Pero el hermano No está aquí Si hermano Yo no tengo problema El hermano está perseverando En la iglesia pentecostal No tengo ningún problema Pero me encanta Que esté perseverando Ahora si Dios Quiere traerlo para acá Él lo traerá Cuando él quiera No seré Dios Que lo traiga Será Dios Que lo traerá Estoy contento Hermano Zambrano Zamorano Zambrano Zambrano Que su hijo Lo está acompañando Amén Si me acordé Usted en delante Así que Él es muy buen pintor Mi hermano Le gusta mucho Hacer cosas Que ha hecho cosas Tremendas Bueno ahora No va a dibujar a Cristo Aquí esta mañana Amén En su vida En su mente Y en su alma Que el Dios de la gloria Baje adentro Amén Y se revele Y se revele Como él sufrió Por mí Amén Y sufrió Por ti Amén Que estando perdido En delito Y en pecado Él nos dio vida Amén Que usted y yo No había ni una esperanza Pero la esperanza Él abrió camino Donde 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 no había Camino Amén Hoy día Estamos agradecidos Mi hermano Estamos contentos Porque Dios Nos ha traído Amén Le damos gracias Le damos gloria Bueno me perdí Un poquito Mi hermano Estábamos bautizando En el río Cafescawe No recuerdo Cómo se llama Donde está El hermano Nahualpan Cafescawe Algo Ahí es el nombre Bueno Pónganle cualquier nombre Pero es parecido A la rucada El crítico Amén Entonces ¿Cómo dijo? Puede ser Pero no me suena Amén Y estamos Bautizando ahí Con los hermanitos ¿Cuántos creen Que el verdadero bautismo Es en el nombre Del Señor Jesús Amén Tenemos una gran guerra Así es La guerra Está Entre los hermanos Tenemos Tenemos Quizás Nuevecientos millones Contra un millón Nuevecientos millones De cristianos Bautizados En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Es una gran guerra Porque nuestros hermanos Pentecostales Metodistas Bautistas Nazarenos Mormones Testigos Jehová Todos bautizan En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Yo una vez Estaba conversando Con unos hermanos Mormones Y serían bien Inteligentes Estos varones Y de repente Le dije yo Oye ¿En qué nombre Usted Bautizano? Porque Dicen La iglesia Mormón De los santos Los últimos días De la iglesia Del Señor Jesucristo El título Es tremendo Y a usted o a mí Que los nombres El nombre Del Señor Jesucristo Ya es grande Porque La Biblia Dice Edificado Sobre el fundamento De los apóstoles Y los profetas Amén Efesios 2 20 Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo Amén ¿Cuántos lo creen? Y Pedro Parándose En el día De Pentecostés Él dijo Arrepentíos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre ¿Por qué no dijo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Por qué dijo En el nombre De Jesucristo? Amén 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 Porque Pedro Tenía la comisión Tenía la llave Amén 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 Y era el hombre Que Dios había escogido Para que su palabra Seguiera en punta Amén Amén Porque Dios Tiene que tener un hombre En la tierra Amén 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 ¿Cuántos lo pueden creer? Amén Dios A esta edad Que vemos aquí nosotros Porque estamos hablando De una guerra Amén Amén Y una guerra Trae mucha muerte Amén 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 Tenemos Una iglesia Vamos a ver Yo vengo de una iglesia Grande Que eran más o menos 15 mil personas O quizás tengan más En este momento Y trabajé mucho Con ellos ahí En los años 69 70 71 J.B.C. 40 Ese lugar Trabajé dos años En la construcción Ahí A veces día Y a veces la noche Y quiero decirle Mi hermano Que no estoy Desorientado Ni enojado Por haber trabajado ahí Porque antes de trabajar ahí Trabajé para la iglesia católica Amén Entonces mi abuelita Me ordenó pagar Manda a la iglesia católica Porque de niño Me daban calambre Por los hielos Mi hermano Fui sacado De una casa de rico Donde me criaron Mi madre Hasta los 5 años Y fui llevado Al campo A vivir con chala Por hermano Entonces claro El roto se Se contracturó Por hermano Y empecé a sufrir De los calambres De los fríos Mi hermano Entonces Mi abuelita Cuando me vino a Santiago Me dijo Por favor Que pagara Manda Y la virgen del urde Me quedaba De quita Y yo ganaba mi sueldo 11 años 12 años Y luego Lleva a dejar Mi ofrendita Y luego me lavaba Con aguita bendita Amén Todo se hace en fe Amén Usted nunca Se sienta Se sienta Enojado Por algo que hizo Porque usted lo hizo En fe Amén Pero Si Dios Está trabajando En fe En usted O está trabajando En fe En mí Iremos de revelación En revelación Amén 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 O sea Algo que no entendíamos Dios lo va a llevar Lo va a llevar Amén 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 Y a mí me gustaba Entrar a la gruta De Lourdes Mi hermano Los días domingos Cuando íbamos A la quinta normal De mi sueldito Le sacaba Una porción Para llevarla A todos mis hermanos Que éramos Diez Y ya Sacando la porción Para ellos Ya Ya sabía Lo que me quedaba Era para mí Para gastarlo Yo no Entonces Me iba A la gruta Miraba Y entraba A la iglesia Y cuando había La virgen De Lourdes Que estaba En un En un fetro Se veía como Viva Hermano La imagen Es bonita Pero usted No sabía nada De idolatría No sabía nada De lo que era paganismo Quiero que me entienda Usted Usted todo lo hace Lo ve tan hermoso Lo hace tan hermoso Que lleva su ofrenda En fe La coloca adentro En fe Se la da las piernas Y luego me enamoré Porque mi hermano Conocí a mi esposa Y la agüerita Me habló del evangelio De la iglesia Metruista Y empecé A asistir a la iglesia Todo lo hace En fe Trabajé ahí Como nunca Mi hermano Luego un hermano Me habló De este mensaje Y llegué aquí Y cuando llegué Aquí a este lugar Nos estaban Diezmando Ni ofrendando Y querían Avanzar Y crecer Y no querían Ni trabajar Porque ya se iban Estoy hablando Del año 72 Mi hermano Imagínense Yo vengo De una iglesia Donde estamos Trabajando día y noche Más encima Trabajando mi trabajo Y viendo a mis niños Y llego aquí Mi hermano Donde Habían Cinco o seis hermanos Con hermana Y no querían Trabajar Estos Los varones Y no querían Trabajar Porque ya Los vamos Y este lugar Era chiquitito Mi hermano Entiéndeme usted Dios siempre A usted lo va a hallar De lo en los Y en esta guerra Que tenemos Tiene que ir creciendo Usted tiene que ya Estar aquí esta mañana Como un gran soldado La Biblia dice Que debemos ser soldados De Jesucristo Usted no debe estar Comportándose como un recluta Cuando me tuve que presentar En Wynn Por el asunto del servicio Ahí me di cuenta A la vez Y que Y salían unos para derecha Y es verdad Que algunos salen Desfilando Un recluta Hay que enseñarle Un recluta Hay que enseñarle A obedecer Al 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 cabo O al otro Que viene El otro que viene Hay que enseñarle Le enseñan A cuidar su ropa Que si piden Una prenda de ropa No hay más ropa Le enseñan a robar Tienen que aprender A robar adentro Porque si no De donde va a sacar la ropa Tienen que abrir Su casillera Le enseñan obediencia Le enseñan Le enseñan Lo más grande Cómo deben comportarse Con los mayores Le enseñan Mi hermano Que si El cabo Dice una palabra ¡Ah! Tienen que estar Alerta Y su siervo Nos dijo En el mensaje Número 18 De conducta Orden y doctrina Dice él No diríamos Ser reclutas Sino más bien Soldados Porque a un soldado No hay que decirle Cómo ore Él sabe orar A un soldado No hay que decirle Cómo perdonar Él sabe perdonar A un soldado No hay que decirle Cómo confesar Él sabe Cómo confesar Pero aquí Yo sé todavía Que hay muchos Que nos han perdonado Hay algunos Que todavía Siguen actuando Como recluta Y esta guerra Que estamos No la tenemos Solamente allá De afuera Está aquí adentro Es una guerra De caracteres Es una guerra De comportamiento Es una guerra Que si usted Mira feo A un hermano Ya no lo perdona Y tú ya no Ha montado La doctrina No ha montado La parte espiritual Estamos hablando De una guerra En cuanto a la carne Hay una guerra Espiritual Y dice la persona ¿Y por qué suceden Estas guerras espirituales? Las guerras espirituales Suceden Por dos cosas Conversaba con un diácono Estos días Sucede Sucede Primero Si ese varón O esa hermana Su nombre Está inscrito En el libro De la vida El cordero Esa hermana Siempre Se va a humillar O ese hermano Siempre Se va a humillar Y aunque el otro No quiera saludarlo Irá Y lo saludará Pero el otro O la otra Su nombre Está en el libro De la vida Hay amargura No, no, no No me amigas Ah Entonces el otro Como no está en el libro La vida El cordero No quiere ni saludarlo No siento la guerra Que tenemos ahí Con el hermano Una guerra De palabras De doctrina De hechos El hermano Habla mal de él Y el hermano Me manda recado a mí Que el hermano Me saca el cuero ¿Será verdad? Amén El hermano O la hermana Que su nombre Está inscrito En el libro De la vida Y el otro Está inscrito Su nombre En el libro De la vida El cordero El hermano Que su nombre O la hermana Que su nombre Está inscrito En el libro De la vida El cordero Será la hermana Que no va a guardar Rencor No va a guardar Amargura Porque ella No puede guardar Amargura O él no puede Guardar amargura Porque adentro Tiene el Espíritu Santo Aunque no haya nacido Amargura Porque el nacimiento Prueba que tú Estuviste ya ¿Me están todos siguiendo? Díganme a mí Esta mañana ¿Están todos Siguiendome? Amén La guerra Está aquí mismo Las mayores guerras Que ocurren Son Espirituales Entonces su siervo Mire usted dice Dios colocó Adán y a Eva En la palabra Amén Pero dice Eva No era una Que no creía Era una Que creía Pero una Palabra Que no creyó Y esa Trajo Una tremenda Guerra Amén Una guerra Catastrófica Amén Una guerra Que hasta el día De hoy Está presente Amén Entonces nosotros Nos encontramos Esta mañana Que tiene que haber Algo sobrenatural En nuestras vidas Amén ¿Y cómo se conoce Que hay algo Sobrenatural En nuestras vidas? Es por cuanto Mi hermano Quien sea Me tiene odio Y yo no lo odio Amén Él me odia Pero yo no lo odio Amén Él Él no me saluda Pero yo lo saludo Amén Amén ¿Y por qué Uno saluda Y el otro saluda? Es porque Uno Tiene que chequearse Si está su nombre En el libro Gabriel Cordero O solamente Está en el libro De la vida Tiene que chequearse Si uno Está caminando Para ser raptado O para que Hace la simulación ¿Cuánto dicen Amén? Amén Me dio hasta calor Mi hermano Amén ¿Cuánto están chequeándose Examinándose? Amén Si el congregarse No es que un hombre Se lo imponga Es Dios Que lo manda Amén 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 Y a veces Y a veces Muchos de ustedes Cuando van a comer A un restaurante Una fuente de soa O van a Ya me acuerdo Los nombres No me acuerdo Los nombres Entonces Van a comer Se ponen a comer Ay no Oré Dije Cuando lo primero Que debemos Darles gracias Amén 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 Y dijo el salmista Ponga a Dios Siempre por delante Amén Amén Usted no sabe Quien preparó esa comida O que cosa Lleve esa comida Pero Dios Está ahí Mi hermano Amén 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 Entonces El recluta Este recluta Toma la comida Sabe que tiene que orar Pero mira para allá Mira para acá Mira para allá Por si hay que lo está mirando Amén Correcto Porque el recluta En mi dos En mi dos Amén 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 El recluta Es vergonzoso Amén 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 Por eso que me gusta A mí le da pentecostal Sacarlo afuera A predicar Amén 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 Porque le quita la vergüenza Amén 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 Suponiendo Que Dios Estuvo allá Clamando Al Señor Y el Señor Dice párate aquí Y lo hace para hacer una esquina Espera Yo te voy a colocar Palabra Amén Y entonces Y entonces el hermano Empieza a mirar Que no pase un amigo Que alguien se ríe Y a mí me tocó Le da pentecostal Mi hermano El varón Me colocó al frente Al frente Con el micrófono Y una tremenda cocina Y pasar por donde mismo Yo vivía Y yo era chavieso Era Y pasar esa edad De 19 años Mi hermano Por donde mismo Yo me chaveseaba Y me chacoteaba Y cantando Oye hermano Y estaban las cañuelas Amén Yo creo que cantaba Mejor que nunca Amén Y Dios nos saca La vergüenza Amén Porque nos debemos Avergonzarnos Amén De quien nos ha traído Amén 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 Y hay muchos creyentes Que viven con vergüenza Amén Amén Y son vergonzosos O tienen miedo En su trabajo Decir que son creyentes Porque sabe que Hay algunos Que les gusta el chacoteo Amén Y ese te va a agarrar Mi hermano Amén Amén Y dices tú Me sigue Y te la voy a dar Ah Ahí da Salió fuera de lugar Amén No hagas lo que yo hacía Cuando era Estudiente De quinto año El señor Sergio Te vas a quedar tú A cargo del curso Que teníamos una tremita Así de alto arriba Y tenía los moglias Y tenía los rojas Que eran los más pesados Que tenía Me hacían burla Pues yo hablaba Medio guasito Uuuu Y tenía que aguantar Entonces yo iba Cerraba la puerta Ya sigan hablando Ahora Pum Vamos Terminamos Abriamos la puerta Y seguimos Un creyente Un creyente No puede hacer eso Hasta aquí No más señores Espérame un poquito Vamos a No, no Tiene que haber vida Para soportar Ahí yo no tenía Para arreglar los zapatos No tenía como arreglarlo Porque éramos Diez hermanos Y yo le ponía Yo de campo Por mano Le hacía un hoyo Un alambre en la punta Y agarraba el asunto Y todos los cabros Se reían Para que le cuente Pero todo eso Me ayudó Me ayudó hoy Para soportar Los que aquí mismo En la iglesia Aquí adentro Me miran feo Porque sé Que ellos me están mirando feo Y están teniendo problemas Con Cristo Yo sé que algunos hablan mal Pero están quedando pocos ya Amén Amén Dios tiene que hacer limpieza Amén 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 Y usted comete El error más grande En la vida Cuando sabe Que un hermano De aquí De la congregación Está hablando mal De usted Usted O yo Cometemos El error más grande Cuando empezamos A defendernos Y como Comenzamos A hablarle A otro El error más grande Porque esa guerra Es mía Y Dios Me la dio Para mí Y yo Se la estoy Traspasando A otro A otro Y no sabes Tú El daño Que estás causando Te estás convirtiendo En un Nicolaita Y a la persona Que tienes que vencer No vence Amén Porque tú tienes que Dios tiene que probarte Que Dios está ahí adentro Amén Y bajar perdón a ti Amén 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 Y luego Él perdona Si el hermano No importa lo que el hermano hable Amén Amén Siempre diga Estas palabras Hay un Dios Que no defiende Amén Y cuando usted Sepa que otra persona Habla mal Dígale a esa persona Dios es mi defensor Amén Dios es mi juez Amén Dios es mi abogado Amén Pero no se defienda usted Amén Amén Ahí cometemos El error más grande Amén Entonces Amén Amén Tóqueme el corito Ahora quiero que mediten En ese corito Amén Porque ese corito Trae guerra Amén 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 Toda la alabanza Que cantamos Mi hermano Es para traer Armonía al espíritu Amén Amén No a la carne Amén Amén Porque la carne Solamente va a bailar Se va a mover No, no queremos eso Amén Queremos que traiga vida adentro Amén 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 A ver hermano Cánteme coritos Cuántas veces Señor Amén 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 Hoy había algunos que no quieren pero quieren perdonar saben la respuesta pero no quieren ayúdanos padres y mira ahora ponemos estas dos cosas el que quiere perdonar y el que ya no tiene problema entonces eso se transforma en una guerra en la iglesia en el pequeño pueblo y dice su siervo y eso también va a impedir que algunas personas sean sanadas porque hay guerra entonces nosotros como soldados como creyentes debemos saber pararnos donde estamos parados estamos metidos en un gran problema estamos metidos en una gran batalla y esta batalla señor tú la vas a ganarla pero entonces yo quiero perdonar pero hay algo que me impide que dé el paso para perdonar que dé el paso para confesar que dé el paso para decirle a mi hermano mi hermana no importa cuánto tú hayas hablado mal de mí de todas maneras yo te perdono pero llegamos llegamos a ay alto ¿sabes lo que yo hacía mi hermano que era un hermano me venía a parar aquí a la puerta para saludarlo y cuando estaba aquí en la puerta esperándolo algunos hermanos daban vuelta la cara y se iban para allá hermano y un día un hermano ya saliendo y se volvió a saludarme después yo se lo vi se dio la vuelta por su lado estoy parado es para que veamos los espíritus salgo de mi oficina y me paré aquí y un hermano venía al baño y cuando me ve que estoy parado se vuelve y yo salí a la oficina para saludarlo para ver y el hermano me ve y uno ve esa batalla aquí ahora no lo ven hermanos nuevos esa batalla la ven hermanos viejos hoy el viejo de lo hermano se la viene nueva no la importancia pero cuando son hermanos que ya llevan cinco años diez años o quince años o veinte años o veinticinco años o treinta años aquí yo tengo mi hermano Vicente que nos conocemos el setenta y tres cuarenta y tres años que nos conocemos me salió bien amén entonces ya mi hermano Vicente y yo nos conocemos todas las mañas y va a hacer tiro cuando está medio medio virado o anda con la bala media o con pensamiento aquí tengo otro viejo sentado mi hermano Jorge Vergara ya no siento cuántos años ya hermano Vergara no 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 saque la cuenta ya treinta años mi hermano Vergara ya es un viejo ya ya la vieja guardia mi hermano César que lo conocí cuando se retiró de mi hermano Pastor Carlos Cañete cuántos años hacen veinte años veinte años ya uy tengo viejos espero que sean dóciles que estén orando por mí no es cierto para que Dios me saque mis mañas no lo crees Dios es real Dios es verdadero entonces cuando uno ve hermano así sabiendo que tienen esa batalla y sabiendo que uno no quiere tener esa batalla entonces uno uno piensa se va para la casa va orando se va a la oficina a orar y dice señor si este hermano hace estas cosas ¿cómo será cuando no me ve? ¿cómo será cuando él está con otra persona? ¿cómo le bailará la lengua? porque no tiene porte de soldado se está comportando como un recluta y ya Pablo se encontró con la iglesia hebrea vosotros debiendo ya ser maestro tienen que volver a tomar vianda leje se encontró con la iglesia de los gata que viviendo ya ha vencido toda la etapa de la circuncisión y usted Pablo lo enfrenta le dice ¿y quién nos embarazó? ¿o quién le metió algo a usted y lo sacó de nuevo? lo sacó de la gracia y lo metió de nuevo a la ley eso lo embarazó o sea le explicó una palabra y lo embarazó lo engendró estamos examinándonos entonces nosotros nos encontramos en una guerra cuando usted presenta la palabra si está esa otra persona no está viviendo la palabra automáticamente viene la guerra usted le presenta la palabra de lo que está viviendo o de lo que ya ha vivido y usted en eso tiene una experiencia sobrenatural la otra la otra persona tiene una experiencia natural y es una guerra y entonces tú miras la persona y sabes que está en guerra y la persona puede decir que está bien y tú sabes que no ha cambiado pero está aquí como oyente está queriendo perdonar yo quiero perdonar y quiero quedarme al lado pero no puedo quiero perdonar a mi esposo pero no puedo de nuevo cantemos el mismo si señora amén gracias rey cuantas veces perdonaré quiero que quito no cuantos aquí esta mañana estarán yo quiero perdonar y quiero quedar al lado tuyo señor tiene que reconocer que esa persona que quiere perdonar y quiere quedarse al lado de él le falta algo de la vida díganme amén porque nosotros lo que más nos cuesta es olvidar y vemos que alguien hace algo y no acordamos el tiro de su vida pasada y la tiramos ahí está lo más las mayores guerras que ocurren aquí la página 21 son espirituales vamos a estar entrando el mensaje ahora hoy ya nos vamos una hora más les pido mi hermano estamos haciendo estamos limpiando la tierra hermano usted sabe que los arbolitos hay es parte que se le cría mucha shepica y la shepica agarra el árbol no le deja entrar agua mi hermano y uno toma la pala saca y más abajo y más shepica y a veces el árbol que se va al lado y usted lo vuelve a soldado pero hay que hacerlo porque quiero que el agua que le estoy dando le llegue a la raicilla no quiero que el agua le llegue solamente al tronco el tronco no lo va a hacer crecer el tronco lo va a poner más duro pero si el agua llega a la raicilla de seguro que va a cambiar de seguro que usted va a cambiar mi hermano si el agua llega a la raicilla porque la raicilla es la que busca el agua es lo más fino de la raíz la raíz la raicilla empieza a buscar y a meterse a buscar agua lo que quiero decir es que yo quiero llegar a su alma para que de ahí usted se riegue esta mañana que la palabra lo riegue y en vez de ponerlo más aire lo ponga más dulce amén amén ¿cuántos dicen amén? amén mire retrocedan un poquito para atrás mi hermano a la hoja a la hoja el párrafo 69 70 me acuerdo vamos a párrafo 70 página 14 esto ya lo leí el viernes pero veo muchos que el viernes aquí no estuvieron estamos llegando a ser una edad científica todo debe ser probado científicamente estamos viviendo en la edad de la ciencia como fue predicho por la biblia más débiles que sabios como nosotros como fue predicho y estamos viviendo en esa edad y entre más nos adentramos en la ciencia más nos alejamos de Dios amén 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 usted nunca nunca podrán probar a Dios científicamente amén entonces les pongo un ejemplo científicamente el hombre ha llegado a desarrollar un corazón artificial y está operando a mucha gente con corazones artificiales y cuando se cumple su horario de esa persona que la batería le dura 8 o 10 horas si no me equivoco entonces la ciencia en vez de ponerse más creyente se pone más incrédulo hacia Dios y más creyente en lo que ellos están haciendo amén 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 hay varias personas aún aquí en Chile que han sido operados y están con corazones artificiales yo espero esta mañana que usted no tenga un corazón artificial amén 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 tenga un corazón de carne amén amén no un corazón con pila que tiene que andar cargado amén amén dicen amén 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 el que puede decirle a usted también señor saca este corazón artificial amén que podemos decirle al señor esta mañana saca este corazón científico amén amén y coloca un corazón de carne amén amén que está dando resultado pero la ciencia se va alejando más de Dios amén 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 dice y toda la armadura cristiana y toda la armadura cristiana es absolutamente sobrenatural amén amén no hay nada natural amén amén acaban de operar una niña le produjeron un corazón un donante y un pulmón creo que fue y murió no reaccionó le hicieron una operación doble cuánto dinero gastaron ustedes saben que el hermano Toñito quiere estar esperando un donante para su su páncreas y sale la operación más de 100 millones de pesos y yo creo que Dios puede crear un páncreas si no hay páncreas hay muerte porque el páncreas no se puede reproducir pero ya llegaron al corazón y están viendo si también pueden reproducir un riñón que son verdaderos laboratorios la ciencia está buscando pero la ciencia se está alejando más de Dios dirá un hermano una hermana aquí salta esta pregunta si un hermano un hermano operado el corazón y le ponen un corazón artificial bueno es predestinado no es predestinado ¿a dónde está el género eterno? si Dios dijo que el corazón era buena pregunta pero mire lo que nos dice su siervo estamos llegando a ser una edad científica todo debe ser probado científicamente estamos viviendo en la edad de la ciencia como fue predicho por la Biblia y el hermano Branca dice más débiles que sabios como nosotros como fue predicho y estamos viviendo en esa edad y entre más nos adentramos en la ciencia más nos alejamos de Dios ustedes nunca podrán probar a Dios científicamente y toda la armadura cristiana es absolutamente sobrenatural no hay nada natural si ustedes pueden probar a Dios entonces ya no hay más necesidad de fe amén pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay es por fe toda la armadura cristiana es fe entonces el médico estaba asombrado con mi esposa porque sabía que tenía esta enfermedad y ahora no tenía nada es Dios dijo mi esposa gracias por los hermanos que están orando por mí nosotros le damos gracias a Dios mi hermano porque ellos también van a decir van a saber lo que había y van a quedar asombrados significa que su oración ha sido contestada y Dios la podrá contestar para mi hermano Julito que está aquí atrás que tiene que colocarle unas válvulas no es cierto que están tapadas todavía para Dios no hay nada imposible Dios es creador de todas las cosas amén amén y toda la armadura cristiana es absolutamente sobrenatural no hay nada natural si ustedes pueden probar a Dios entonces ya no hay más necesidad de fe pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay es por fe toda la armadura cristiana es fe y su siervo dijo en el mensaje Cristo emitió y revelado que fe es revelación usted necesita revelación para saber que ha nacido en el reino el 73 dice ahora tomemos toda la armadura del cristianismo y veamos si es sobrenatural amor amor nos paramos en amor vamos a ver si es sobrenatural el amor que tiene el hermano o la hermana dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados pero el otro amor puede amar y puede matar o sea hay un tiempo que con hermanos de que lo llamo revien un amor que fluye pero hay un tiempo que el amor se perdió y se transformó en odio ese no es el amor sobrenatural ese es el amor carne puede ser que la carne en lo natural tú puedes amar y puedes odiar pero si está el amor sobrenatural no va el amor sobrenatural porque esta iglesia tiene que ser sobrenatural y lo sobrenatural va a impedir que entre el odio va a impedir que tú lo saludes porque el amor sobrenatural tú sabes que un día va Dios a cambiar a esa persona tiene que haber amor tiene que haber gozo tiene que haber paz cuando dice amén ya no decir estoy enferma cuando esta persona quiero matarla entonces ese es un amor filio el predicador tiene que tener paz en su corazón tiene que tener una paz sobrenatural de saber que tiene dos o tres ahí sentados en la iglesia y que le sacan el cuero tiene que saber que Dios lo va a cambiarlo el predicador tiene que saber que si está predicando la palabra sabe que no es para todos y aunque se la está predicando a todos sabe que no todos la van a recibir porque hay muchos que están en la carne y muchos que están en el espíritu hay muchos que ya quieren y se va a la casa y hay otros que quieren seguir amén amor gozo paz fe se necesita fe sobrenatural para sentarse en esta banca y mirar a un hombre tal como tú eres y creer que Dios te va a hablar porque este hombre que está delante no es masquetismo pero tienes que mirarlo en fe que lo que Dios te va a hablar eso es mío sacar el guatón de lado y darle gracias a Dios y saber estar sentado en fe que la palabra dice que nosotros debemos estar sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús entonces hermano como estar sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús si aquí estoy sentado en un silloncito y me duele hasta el popín estar tanto estoy sentado no, no es eso mi hermano William Branca nos enseñó que estar sentado en lugares celestiales es nuestra alma Dios está trabajando con tu alma no con nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es carne nuestra alma es sobrenatural Dios quiere trabajar con tu alma cuando yo comencé aquí mi hermano a trabajar más con los hermanos por ahí donde está mi hermana Tobar o mi hermano Gajardo Gallardo Gajardo Gajardo terminaba la iglesia y tenía dos textos que puse ahí en la parte de atrás y aquí yo envío a Elías el profeta y el otro texto de esos tres y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada porque Dios está trabajando con alma toda alma quien esta edad no crea en profeta será desarraigada porque no creer a Moisés era dejar a Dios de lado cuando el pueblo estaba viendo a Moisés estaban viendo a Dios y eso es el problema de los hermanos pentecostales hermano ellos ellos están mirando no están mirando a Pedro que es el que fundamentó la palabra en Pentecostés y están mirando a Jesús Jesús Dios lo retiró pero ahora venía la comisión de la nueva palabra tenía que terminar Dios en sus tres etapas Él tiene que terminar venir como Padre venir como Hijo en su día y hoy día aquí presente está como Espíritu Santo Amén pero Él su nombre no es Padre su nombre no es Espíritu Santo su nombre no es Hijo su nombre es Jesucristo Amén y ahí hay una gran guerra entonces mi tiempo en el 72 me fui a juntarme con mis buenos hermanos estudiantes unitarios y tenían problemas con la revelación tenían problemas con el asunto del profeta tenían problemas con el asunto de la nube tenían problemas con el asunto de la columna de fuego y si usted va y ve su Biblia en todos los tiempos ha estado la nube Amén 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 y en todos los tiempos ha estado la columna de fuego Amén 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 y le hacía asombra y cuando Moisés veía que la nube había que moverse a todo el pueblo levantar campamento seguir la nube Amén 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 no estaban siguiendo a Moisés estaban siguiendo lo que Dios le hablaba a Moisés Amén Amén y muchos murieron en el desierto por ser desobedientes Amén Amén muchos murieron en el desierto porque no creyeron la palabra de Moisés pero Moisés era el profeta que Dios había cogido Amén Amén por eso que Hebreo Hechos 3 dice y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada Amén porque el fundamento Dios lo dejó sobre apóstoles y profetas Amén siendo la principal piedra Amén ni un apóstol ni un profeta va a ser más grande que Jesucristo Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Aleluya Todo hombre de Dios todo profeta todo apóstol todo pastor que se levante mi hermano siempre tenemos que dar la gloria al Señor Jesucristo Amén no hay ni uno más grande mi hermano Aleluya Amén Amén Por eso que en esta edad salió ese libro de los generales los diez generales más grandes de los siglos no comandantes jefes generales porque ellos vieron en este hombre que un día entró uno a pegarle endemoniado y este hombre lo miró y antes que se hubiera estaba bateando le ordenó en el nombre del Señor Jesucristo que se encara Dice que él va aviando aviando votando de todo y ahí quedó votado Amén Dígame que es lo que es más grande es el poder del Señor Jesucristo Amén 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 Yo te digo esta mañana si alguien te sale a saltar con un cuchillo mi hermano tú no hagas nada Amén Aleluya Aleluya Me he contado una experiencia de un hermano que alguien salió a pegarle con un cuchillo lo miró dijo el nombre Jesucristo y soltó esa cuchilla Amén 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 Es verdad mi rey Cuando los cinco muchachos salieron a saltarme y Dios me avisa y yo me quedo ahí orando y los cinco muchachos se dan la vuelta y me hacen la rueda los esperé que era lo que iban a decir y uno me dijo abre tu bolso y yo le abría el bolsillo y vio la Biblia y salta hacia atrás y yo le dije ¿qué tienes con la Biblia? y empecé a amarme estuve como media hora conversándole a los cinco y al final hermano me han regalado una rejita que ya mire lo que hace el poder de Dios esto no me lo contaron esto lo viví y yo le dije y el próximo martes vengo de nuevo para llegar acá le traigo el saco Dios tiene poder ¿cuántos creen que el poder de Dios es más grande que todo? iba en el micro mi hermano y subió alguien los cruzamos de la vista apenas subió ya nos ya chocamos y como a mí me gusta usar el pelo corto bueno a ver me queda poco monte ya amén oiga hasta que llegó apretado y llegó y me salió y llega el combo a la cara y se le olvida y yo ahí miraba a los hermanos y que hacía todo ese rato yo estaba orando estaba esperando que era lo que Dios iba a hacer o que era lo que Dios me iba a hablar que le dijera vos que recuerden no es usted el que debe hablar ¿cuántos creen que no es usted? amén pero cuando usted el que habla primero echa a perder todo porque no sabe esperar dejemos esperar y toda la gente miraba y yo ni una cosa callada cuando ya Dios me dio la pasada entonces le dije yo no es lo que usted está creyendo no soy un soldado de Pinochet soy un soldado de Jesucristo y la gente empezó a escuchar me testifique y el hombre ya unos pantalones me los regaló se dio cuenta que después se sienten agradecidos yo lo vi la gente lo vio Dios siempre se va a parar y cuánto más en esta edad con este hombre que Dios lo levantó mi hermano mío todos estos diablos él no estaba creyendo en lo que él era él estaba creyendo en lo que Dios dijo ¿crees tú? ¿crees tú que lo mismo que Dios hizo con Pedro con Pablo con el Señor Jesucristo con Maraquía Dios lo va a hacer contigo? tienes que creerlo mi hermano porque esta iglesia estos creyentes son soldados y un soldado no llega y habla el problema de muchos cristianos que llegamos y hablamos y dejamos la escoba no esperamos que él nos dé la pasada ese es el problema los creyentes sabemos que dependemos de un general y sabemos que dependemos de un comandante en jefe y tenemos que esperar y a veces no crecemos no avanzamos no prosperamos porque llegamos y hablamos más bien nos hemos convertido en charlatanes quien creyente mi hermano el creyente sabe esperar usted dirá que va a ser espere espere no hable nada amén ojalá Dios nos ayude ¿cuánto lo crees? el problema es que nosotros nos sabemos respetar quien es mayor siempre tenemos que tomar en cuenta hay uno mayor que uno y quien es mayor aquí esta mañana el Espíritu Santo entonces usted le debe respeto y debe esperar antes de yo tenía un instructor de karate en mi tiempo y cuando un día me puse a pelear con un joven tenía 16 años y yo chacoteando y todo me hizo tirar la camisa me sacó sangre aquí en los pechos bajo y eso me dio alergia la pura gracia de Dios que no lo maté y después llega mi instructor y le pido la utilización para pegarle le pegué dos golpes y quedó lero pero yo no llegué y le pegué porque quise pegarle le pedí la utilización al instructor y eso lo aprendí allá en el mundo y cuánto más horas tenemos el mejor instructor quien es el Espíritu Santo y lo más grande que usted no debe confiar en ninguna de su habilidad que tiene aquí tiene que confiar plenamente en lo que él va a hacer si él te dice que te quedes callado te tiene que quedar callado y tú vas a quedar contento igual si a él usted estos días vi una pasadita un parrafito ahí de la teleserie esta que están dando de David y el general le dijo David lo mato David le dijo no no lo mate pero se está riendo se está burlando no lo mate porque David está tipificando a Cristo para que cuando él viniera Cristo también se inambular pero él no iba a hacer nada y si usted es un creyente un cristiano y está representando al general usted va a tener que aprender a aguantar a soportar y eso es lo que cuesta el peso de un verdadero cristiano es cuánto él puede soportar o cuánto él puede sujetar su lengua porque esta lengua es un bichito que puede pesar no sé 170 gramos o 150 gramos pero es tremendo pero hay uno que lo puede suspirar y ese se llama Espíritu la Biblia dice que todo lo demás se puede avanzar pero la lengua no dice pero yo sé que hay uno que lo puede hacer y ese es el Espíritu así que dígale bienvenido Señor ven a mi vida no me dejes como estoy Señor cámbiame haz una obra genuina cuando venga la batalla permíteme callarme cuando me reten permite callarme cuando mi esposa me rete permite callarme y permite amarla que le dije a mi hermano que me dice amén 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 dame la fuerza Señor dame ese poder tuyo yo quiero tener ese poder que tú estuviste en la cruz Señor que cuando todos se burlaban cuando todos se reían quiero tener ese poder que cuando te clavaron esa corona de espinas tú no dijiste nada quiero tener ese poder que cuando te pegaron no dijiste nada cuando te tiraron la barra no dijiste nada quiero tener ese poder que cuando te clavaron los clavos Señor te quedaste callado Él sabía que estaba dando vida a otros la vida a otros nos la damos cuando hablamos es cuando soportamos es cuando callamos es cuando nos rendimos es cuando reconocemos que sin Dios no somos nada amén cuantas veces Señor perdonaré vamos a cantarlo amén es el corito esta mañana amén pongámoslo de pie mi hermano cuantas veces Señor perdonaré cuantas veces Señor perdonaré yo quiero perdonar yo quiero perdonar quedarme junto a ti cuantas veces Señor perdonaré setenta veces setenta veces setenta veces siete perdonaré como yo te perdonaré tú debes perdonar cuantas veces Señor perdonaré cuantas veces Señor perdonaré cuantas veces Señor perdonaré yo quiero perdonar yo quiero perdonar quedarme junto a ti cuantas veces Señor perdonaré yo quiero perdonar quedarme junto a ti cuantas veces Señor perdonaré ahora setenta veces setenta veces siete por las veces que debo perdonar como yo te perdoné tú debes perdonar cuantas veces Señor perdonaré como yo te perdoné tú debes perdonar cuantas veces Señor perdonaré como yo te perdonaré cuantas veces setenta veces siete por las veces que debo perdonar como yo te perdoné tú debes perdonar cuantas veces Señor perdonaré como yo te perdoné tú debes perdonar cuantas veces Señor perdonaré como yo te perdonaré amén 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 el hermano Branhan dice voy a orar y si tiene algo contra un hermano no lo ha podido perdonar dice mientras estoy orando sal y anda donde y arreglas recuerda que lo único que está mirando son los diáculos amén Padre te damos gracias te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria amén te damos la alabanza Señor amén estamos en la expectativa Padre amén estamos en la hora más gloriosa y más maravillosa amén que tú quieres derramar poder Padre quiere derramar más de tu Espíritu Santo y a veces nuestras vidas nuestras contiendas si mis hermanos de Osorno también están reunidos ahora a través del audio Padre mi hermano quizás de Lanco o quizás nuestro hermano de Valdivia mi hermana de Paipote mi hermano que están enfermos Señor ahí donde estén Padre cualquier cosa que hubiera Padre Señor Señor Jesús ven a la escena Padre permite que en nuestros corazones Padre no sigamos con cosas guardadas que nos permite que en nuestros corazones Señor una obra tuya en poder sea grande sea maravillosa Padre porque hay uno solo que comenzó la buena obra y ese eres tú Señor te pido Padre en esta guerra que estamos Señor seas tú obrando Padre cada hermano cada hermana que esta mañana estaba aquí Padre si tiene algo contra la familia que no deje pasar la familia que vaya y dale fuerza Señor para que no tenga nada nada escondido Señor te amamos no queremos ser hipócritas queremos ser hijos tuyos reales queremos ser lo que dijo tu siervo verdaderos soldados y no ser reclutas así que Padre bendice a mi hermana que va a tomar este nombre que sobre todo nombre que va a tomar el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria y permite que ojalá esta mañana Señor el audio internet haya salido para estos lugares de hermanos y hermanos que estos días me llamaron que había salido muy mal Señor hemos tenido una señal muy mala Señor la semana pasada estuvimos bloqueados Señor pero tú eres un Dios grande un Dios real y verdadero ayuda Señor a todos los hermanos y las hermanas creemos en tu amor y en tu gracia y permite que aquí esta mañana ningún hermano ninguna hermana tenga nada contra nadie que todos seamos creyentes y verdaderos creyentes del Dios altísimo y que pueda haber un amor genuino un amor real y verdadero te damos la gracia te damos la honra y te damos la gloria en este nombre que es sobre todo nombre en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Saluda a su hermano y a su hermana y pueden tomar asiento los hermanos que quieran esperar este bautismo de testigos Aleluya mandamos saludos para Osorno Amén Tomen asiento mientras tanto mi hermano para que cantamos que hermana mis gracias a Dios que hermana como manda en San Marón que grande gozo sinto en mi corazón que a mis pecados no corrompí salvador pero al llegar a tu y a su pasión creyente a mi Jesús pues para ti lo del mundo se acabó y ha llorado de su luz y proseguir en sus caminos se volvió por eso no canta de esto por el día con el pecado de su vida que a mí yo siento gozo de ti que me bauticé y me volví a perderte como a mí que a mí Jesús nuestra vida del mundo se acabó y ha llorado de su luz y ha seguido en sus caminos que doy yo que me bauticé y me volví por el amor y 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 amor maravilloso Padre Celestial aquí estamos Padre Amado ante tu presencia Señor para efectuar este bautismo Padre sabemos que nuestra hermana está en este lugar nuestra hermana Joan Marjorie y está aquí porque tú has colocado esa necesidad en su corazón Señor tú has bajado a ella y has colocado este sentir en ella de bajar a estas aguas Señor estamos agradecidos Señor por lo que tú estás haciendo en su vida y ahora al estar Señor bautizándola en tu nombre oramos que tú la bendiga Señor estaremos haciendo este servicio cumpliendo con esta primera parte Señor entregándolo en tus manos Señor en el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Dios será bautizada conforme a la Escritura que dice arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Amén Amén Padre te damos las gracias llamamos y te bendecimos porque hoy día mi hermana ha recibido este nombre que es por sobre todo nombre y tú la guiarás Señor a una verdadera experiencia del bautismo del Espíritu Santo te la entregamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén vamos cantando un chorito más que tenganlo hermano Amén 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 sino que seré Amén Amén Jesús pues para mí todo el mundo se acabó y al dar lo que Jesús procedí de sus caminos de olor no olvido más del camino de la fe donde muy pocos han volvido caminar Le ruego a Dios que me guarde en su amor, quiero llegar pura y limpio a su mansión. Veniré a mi Jesús, pues para mí todo el mundo se acabó. Y al lado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Gracias.